La Secretaría de Agricultura del Departamento hizo un llamado a los pescadores luego del inicio de la veda del camarón, que irá hasta el 15 de marzo con el fin de que estos dediquen estos tres meses a la pesca de otras especies y que se eviten una sanción por parte de las autoridades. Está prohibida la captura, el transporte y la comercialización de camarón en toda la zona del Pacífico colombiano. ¿Qué pretende esta medida? Es proteger el camarón, permitir que el camarón tenga un desarrollo grande para que no se acabe la especie en el Pacífico. Lo que se les pide a los pescadores que tenemos en la zona del Pacífico es que respeten esta veda, porque eso les va a permitir tener un camarón de mejor tamaño y un camarón que pueda conservar su especie a lo largo del año. La veda es con el fin de preservar la especie y cuando ésta acabe, será el beneficio para los pescadores que tendrán un mejor producto. Es importante que los pescadores aprovechen esta veda para mirar otras especies que puedan comercializar y que puedan pescar, adicionalmente que se capaciten en esta época, es una época donde ellos pueden aprovechar para hacer otras actividades que van acordes al tema de la pesca y que por favor conservemos los recursos. Eso nos hace un beneficio para todos porque eso nos va a permitir tener camarón por el resto de los años. El control y los operativos están encabezados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. El llamado se extiende a los productores, comercializadores, pescadores y a los consumidores del camarón en el Pacífico colombiano.